¡Hola! Espero que estés teniendo un excelente día. Te doy la bienvenida a este podcast. ¿Charlamos? ¿Qué te parece si hoy jugamos un juego? Pero antes, ¡Hola! Soy Jessica y creé este podcast para que practiques escuchar español latinoamericano en un contexto real y natural. Así puedes acostumbrar el oído a escuchar español y podrás ir incorporando vocabulario y expresiones comunes a tu día a día. Aquí te cuento cosas como anécdotas de mis viajes, las veces que extraños me han ayudado en distintas partes del mundo, mi trauma con los deportes o la vez que me encontré con un amigo en medio de la nada. La idea es que sientas que te estás tomando un café con una amiga mientras charlamos de la vida. Este episodio va dedicado a April por haberse suscrito a mi Patreon. Te recuerdo que en Patreon tienes acceso a ejercicios de comprensión de cada episodio y además en el nivel amigos puedes descargar un cuadernillo mensual con juegos para aprender y practicar vocabulario. Me encanta poder tener a quien dedicarle cada uno de mis episodios. Eso para mí es un buen indicador de que el podcast va creciendo cada vez más. Así que por allá te espero. Y habiendo dicho eso, empecemos con el episodio de hoy. Yo te he dicho muchas veces que a mí me encanta aprender jugando. Es la manera en la que me puedo concentrar mejor, en la que logro que el tema me parezca más interesante y la forma en la que puedo recordar más información. Así que cuando se trata de enseñar, yo siempre busco cómo incorporar distintos tipos de juegos que sean entretenidos para todos y que hagan que quien está aprendiendo pueda participar activamente del proceso. Y además, en general, me encantan los juegos, ya sea para aprender o simplemente para divertirme. Cuando tenía mi cuenta de Explorando Historias, en donde enseñaba corrección de estilo y corrección ortotipográfica, siempre ponía juegos en mis historias para que todos pudieran participar. Y luego creé un curso de puntuación que era 100% un juego. Y después creé un reto de 30 días para aprender más vocabulario que también consistía en una serie de juegos. Porque aprender jugando no solo es divertido, sino que además funciona muy bien, según lo dice la ciencia. Aprendemos más a través de juegos. Me acuerdo de que durante la pandemia, a una artista argentina que sigo desde hace años, se le ocurrió crear una especie de programa de juegos desde su cuenta de Instagram. Cada lunes hacía una transmisión en vivo desde su casa y llamaba a quienes se conectaban para que participaran en diferentes juegos que ella misma se inventaba con las cosas que tenía a su disposición. Jugaba cosas como adivina el personaje o escondía algún objeto en su casa y quienes llamaban tenían que encontrarlo. Cosas así. Y bueno, ella, al estar patrocinada por distintas marcas, tenía la posibilidad de dar premios a quienes jugaban. Entonces, a quienes ganaban les enviaba regalos a sus casas. A mí me parecía muy entretenido verla. Me pareció una idea maravillosa que ella tuviera esa iniciativa. Era algo que la mantenía ocupada y que hacía que quienes jugaban cada lunes se sintieran acompañados y se entretuvieran cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas. Y desde entonces he querido hacer algo así. Todavía no he encontrado la manera exacta de adaptar una idea parecida a lo que hago yo y a lo que quiero. Pero en algún momento encontraré la forma de inventarme algo así, pero que esté relacionado con el español. De hecho, hace un tiempo estuve diseñando un juego de mesa para aprender más español. Todavía no lo he terminado y es algo que me llevará bastante tiempo poder completar. Pero es un proyecto que me ilusiona porque creo que es muy útil. Es una forma de jugar y de aprender español con amigos. Así que estoy muy contenta creando ese juego que en algún momento verá la luz. Pero bueno, por eso es que para el episodio de hoy se me ocurrió que jugáramos trivia del español. Vamos a repasar algunos datos curiosos que tienen que ver con el español y con la cultura hispana en general para que pongas a prueba tu conocimiento sobre este tema. Yo te voy a hacer preguntas, te voy a dar las opciones y te corresponde a ti contestar y ver qué tanto sabes del español. En la descripción de este episodio te dejé el enlace para que descargues una plantilla para jugar. Si contestas bien, debes poner un emoji de celebración en la casilla correspondiente a la pregunta y si te equivocas, debes poner algún emoji pensativo o confundido en la casilla. Al final, compárteme la plantilla que completaste para ver cómo te fue. La puedes poner en tus historias de Instagram y etiquetarme para que la pueda ver o escribirlo en los comentarios de YouTube. Quiero ver qué tal te va. ¿Te parece? Y sin más preámbulo, empecemos a jugar. La primera pregunta es ¿Cuál de los siguientes idiomas no es una lengua romance? A. Español B. Filipino C. Portugués D. Italiano La respuesta correcta es B. Filipino. Las cinco lenguas romances principales son el español, el italiano, el francés, el portugués y el rumano. La pregunta número dos es ¿En qué país de África el español es el idioma oficial? A. Etiopía B. Nigeria C. Somalia D. Guinea Ecuatorial La respuesta correcta es D. Guinea Ecuatorial. Aunque parezca increíble, sí hay un país en África cuyo idioma oficial es el español. Y es Guinea Ecuatorial. Esto se debe a que ese país fue invadido por España entre 1700 y 1800. Pregunta número tres ¿En qué país nació Jorge Luis Borges? A. España B. Colombia C. Argentina D. El Salvador. La respuesta correcta es C. Argentina. Jorge Luis Borges, uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana, nació en Buenos Aires, Argentina. Pregunta número cuatro La respuesta correcta es A. Miguel de Cervantes. La obra de Don Quijote de la Mancha está considerada como la máxima figura de la literatura española y fue escrita por Miguel de Cervantes. Él mismo menciona en el prólogo que la primera parte la escribió estando en la cárcel. Pregunta número cinco ¿Qué escritor colombiano ganó el premio Nobel de Literatura? A. Gabriel García Márquez B. Rafael Pombo C. Álvaro Mutis D. Fernando Vallejo La respuesta correcta es A. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez o Gabo es el único escritor colombiano que ha ganado el Nobel de Literatura debido a obras como Cien Años de Soledad y Crónica de una Muerte Anunciada. Sus obras pertenecen al género literario de realismo mágico. Pregunta número seis ¿Cuál de las siguientes poetas nació en Chile? A. Alejandra Pizarnik B. Gabriela Mistral C. Ida Vitale D. Gloria Fuertes La respuesta correcta es B. Gabriela Mistral. Gabriela Mistral nació en Vicuña, Chile. Pregunta número siete ¿Cuál es la letra que más se utiliza en español? A. La letra A. B. La letra O. C. La letra S. D. La letra E. La respuesta correcta es D. La letra E. A pesar de que podría parecer que la letra A es la más utilizada en español, en realidad quien se lleva ese primer puesto es la letra E. Después sí viene la letra A y luego la letra O. Pregunta número ocho ¿Qué película de Disney está basada en la cultura colombiana? A. Coco B. Encanto C. Moana D. Enredados La respuesta correcta es B. Encanto. La inspiración para la película de Disney Encanto fue la cultura colombiana. En la película se muestran lugares típicos de Colombia, comida tradicional y música con influencia colombiana. El guión también está inspirado en el realismo mágico ya que Colombia es considerada el hogar de este género. Pregunta número nueve ¿Cuál es el único país latinoamericano en el que no hay McDonald's? A. Uruguay B. Ecuador C. Bolivia D. Panamá La respuesta correcta es C. Bolivia. En algún momento McDonald's vendía en Bolivia pero sus ventas fracasaron así que en el año 2002 se cerraron todos los McDonald's del país y desde entonces esta cadena de comidas rápidas no está más en Bolivia. ¿En qué país se encuentra la cascada el salto del ángel? A. Venezuela B. Costa Rica C. Cuba D. Honduras La respuesta correcta es A. Venezuela. La cascada el salto del ángel es famosa por ser la más alta del mundo con una caída de 807 metros o 2.646 pies. Está ubicada en Bolívar, Venezuela Pregunta número once y ya llegamos al final ¿Cuál es el deporte más popular en Latinoamérica? A. Ajedrez B. Béisbol C. Fútbol D. Natación La respuesta correcta es C. Fútbol. El deporte más popular en toda América Latina por lejos es el fútbol, el soccer. El fútbol es una pasión en toda Latinoamérica y el deporte que más fanáticos tiene. Y con esto terminamos la trivia de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Sabías todos estos datos? ¿Te sorprendió alguno? ¿Te interesa saber más respecto a alguno de estos temas? Cuéntamelo. Y no te olvides de etiquetarme en tus historias de Instagram con la plantilla terminada. Así la puedo ver y compartir. También me puedes comentar en YouTube qué tal te fue en el juego. Espero que te hayas divertido y que hayas aprendido algo nuevo sobre el español y la cultura hispana en general. Y si te gustó este episodio, dímelo por Instagram o en los comentarios para saberlo y poder hacer más de estos. Quizás puedo dejar esta sección de trivia como una sección recurrente en el podcast, una vez al mes o algo así. ¿Qué opinas? Cuéntame. Y ahora déjame recordarte que también encuentras este podcast en YouTube en donde pongo el texto en la pantalla para que puedas leer mientras me escuchas. Y si te unes a mi Patreon, por menos de 3 dólares al mes tendrás acceso a ejercicios de comprensión de cada episodio. Y ahora también puedes descargar cuadernillos con actividades para aprender más vocabulario. Lo puedes probar durante un mes, ver qué tal te parece y cancelarlo cuando quieras. Y también me puedes seguir en Instagram para que tengamos contacto más directo. En todos esos lugares me encuentras como arroba charlamos podcast. Los enlaces están en la descripción. Una forma muy fácil de apoyar este podcast es compartiéndolo con alguien para que así más gente lo conozca. Y si el contenido que publico te ayuda, puedes comprarme un café a través del enlace que está en la descripción. Así puedo dedicarte la próxima charla. Todo eso a mí me ayuda mucho y hace que este proyecto pueda seguir existiendo. Y bueno, por hoy yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y tú qué dices? ¿Charlamos? ¡No, no, no! Gracias.